vamos a darse el punto y seguido para yo hablarte de un periplo para que tú me agarré está que es un periplo para que un perico nombre icono ok mamola agárra me esta atención es como que te lo haga la meta porque tú agarrar la bola mía para allá agarra esta y dale para atiende como la fotografía del atleta óyeme bien hay una polémica escúchame bien los nombres que te va a dar hay una polémica en lima perú donde están siendo los juegos panamericanos y porque ten y mesistas que son la gente que juega tenis de mesas no exista así esos ten y mesistas chilenos en lima perú lanzan duras acusaciones por el deportista chino nacionalizado dominicano agárra me es ahí entendiste vuelvo otra vez los juegos panamericanos son el lima perú ya ok entonces los ten y mesistas que son los que juegan tenis de mesas en los ten y mesistas de chile tienen una protesta y lanzan acusaciones por un deportista chino nacionalizado dominicano porque ellos ya entendiste ya porque ellos están diciendo que jujiají quien defiende a república dominicana los panamericanos está en el ojo del huracán los chilenos acusan una maniobra de la federación cuyo presidente también lidera la la unión latinoamericana de tenis de mesa oiga bien entonces él está diciendo obviamente que si él en el peor de los casos lo menos que él va a ganar en medalla de plata y que esa viene para república dominicana porque sus facciones son completamente asiática como le estamos mirando ahí hay un celo pero no son sus facciones son una asiática es su descendencia pero es naturalizado dominicano entonces hoy ese rebote país y de gente te lo dije de último otra vez para que me la gare ahí en lima perú donde son los juegos los ten y mesistas de chile de chile están jodiendo con el deportista chino nacionalizado dominicano me agarraste de esa y cuéntame el mismo caso que tenemos otro aquí con un atleta dominicano cual que haitiano que fue ganó medalla de oro y todo el mundo con la bandera dominicana 9 que ganamos medalla pero es verdad es exactamente si creció aquí si no lo que sabe fue aquí entonces está representando por lo que tiene que ser liceísta no saben perder sí porque porque hay esto fue porque perdieron que ahora no encuentran la pata al gato ni como de decirle entonces que tenente no importa que sea de china si de perú si de que siga no ganó lo mismo que pasa con ustedes tú que sigue el deporte y trabaja recibe dinero de deporte cuando las águilas y baeñas ganan el campeonato aquí no y va a representarlo a nivel internacional y que dice no al revés al revés cuando las águilas van fuera del país yo tenemos un par de años que no vamos ya no un dos años dos años venga carratrero ok cuando vamos va a república dominicana pero cuando berlisei berlisei qué lindo es lo mismo oye bien berlisei pero si pierde se devuelve y es dominicana qué belleza si si pierde el equipo que representa el país dice perdió el y se va vamos a ponerla o perdió las águilas no si ganó ganó la república dominicana y sí ah si no papá acá hay problema acá ok un punto